La boxeadore, la peleadore, el premio a la igualdad de género. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes, el serengeti urbano, le boxeadore. La igualdad de género, una frase que el movimiento feminista ha luchado y peleado incesantemente para introducirlo en el tránsito mental de las tribus salvajes, y sin ninguna controversia, siendo aceptado por algunos grupos, y siendo así, los deportistas que amanecieron con la idea de ser mujeres en cuerpos equivocados, en entrar en estas disciplinas donde sí tienen oportunidad, gracias a esta igualdad. No hay controversia, es así como la igualdad de género le permite a los boxeadores mediocres cambiar de parecer sobre lo que biológicamente tienen entre las piernas, por lo que mentalmente pueden ser aceptados, múltiples medallas de oro para les boxeadores, les nadadores, les atletes ganadores de disciplinas frente a una mujer de biología, contra un hombre de ciencias sociales, hasta un golpe certero por parte de El Argeline y Mane Kelly para salir victoriosa frente a una boxeadora biológicamente más débil que una mujer psicológicamente aceptada en el gremio, no importa la fuerza, sino lo que llevas en el corazón. Una pelea con muchos huevos, al menos inclinados, solo a una esquina, dirían los expertos en lenguaje ñero. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Ándale, caleros! ¡Ese querén! ¡Ena vergüese por parte de Encalere con más verde que te pepe! ¡Pero se siente mejor! ¡Era y ya se chingaren! ¿Qué van a decir? ¡No! ¡Egalde de generos sale para la mujer beléjica! ¡Chingasete madre! ¡Era vas a merecer verga y galetare para que se le quite la secane! Esperemos que dos mujeres que en su mente viven como tal, se enfrenten en una final femenil. El Serengeti Urbano haciendo historia Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Le boxeadore ¡Era a la opción! Feo ервfalls